Música Hola como están paisanos, bienvenidos a mi canal de Youtube llamado Mateando por mi país, mi nombre es Leandro Auxili En este canal vamos a compartir visita a los pueblos de campo, un poco de cocina y otras cositas más Espero que les guste y a continuación vamos a ver una receta de unos brownies muy ricos que les recomiendo para hacer Hola, si te estabas privando de hacer algo rico porque no tenes la balanza para pesar los ingredientes Bueno, con esta receta que te dejo acá vas a poder realizar estos ricos brownies muy fácilmente Mirad, necesitamos dos huevos, casi una taza de azúcar 100 gramos de manteja Una barra o un paquete de chocolate semi amargo de 150 gramos Media taza de harina Y un blister de nueces peladas, que suelen ser de 100 gramos Recordá que los ingredientes siempre deben ser de muy buena calidad De ello depende mucho el éxito Nos lavamos bien las manos y comenzamos Primero llevamos a baño de María la manteca junto con el chocolate hasta fundir Apagamos el fuego, mezclamos bien y reservamos Aparte, batimos bien los huevos con el azúcar hasta punto letra Agregamos la mezcla de chocolate El aceite que habíamos reservado y batimos bien Y si te gusta agregarle una tapita de ron Trozamos las nueces con nuestras manos y las mezclamos con la harina que vamos a cernir Esto es muy importante ¡Suscríbete! 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 Se incorporan juntos nueces y harina al batido anterior Batiendo y batiendo sin parar En un molde de 30 x 24 aproximadamente En mantecado y enharinado volcamos la mezcla Sin que pasen los dos centímetros de altura Bebamos a un horno caliente de 200 grados por aproximadamente 20 minutos O hasta que la superficie craquele, como se ve acá Pero ojo, el interior debe resultar húmedo Cuando enfría cortamos los brownies Y acá está, como por arte de magia, los brownies listos para disfrutar ¡Hasta la próxima! Espero que les haya gustado esta receta Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau chau!